Música Estamos clausurando este día la tercera promoción del programa Tecnogirl en donde muchas jóvenes motivadas por conocer acerca de la tecnología se abocaron a la universidad y ser parte de este programa. Este día pues hemos hecho reconocimiento a las jóvenes que tuvieron alto rendimiento académico y se le ha otorgado específicamente a una de ellas una beca para que continúe estudiando en nuestra universidad una de las carreras del área de tecnología. Fueron muchas las que participaron, a medida que íbamos avanzando con el programa algunas se dieron cuenta pues que no era la tecnología para ellas pero aún así están vinculadas a la universidad. Nos sentimos satisfechas porque somos parte y contribuimos con la sociedad que nuestras jóvenes puedan formarse como profesionales y en un futuro cercano contribuir al desarrollo del país y por ende pues a sus familias poderlas sacar adelante. Mi nombre es Alejandro Marjorie Hernández, yo vengo del Instituto Nacional de Nueva Guadalupe y soy residente de ahí del municipio de Nueva Guadalupe. Pues sinceramente a mí sí me emocionó demasiado más al saber de la beca porque yo sí pienso seguir en el área de tecnología ya que es lo mejor que puede haber, uno se innova, hace mejores cosas y pues sí me gusta, me siento orgullosa de mí misma porque me he podido superar y puedo decir lo logré y doy gracias a Dios por haber puesto a la Universidad de Gerardo Barrios en mi camino. Yancy Guadalupe Pino Mesa, vine aquí porque quería aprender sobre tecnología y yo saqué un becherato, un contador y no sé, siempre me ha gustado todo la tecnología y los vi como una oportunidad y dije vamos, tú puedes, lo harás y aquí estoy y lo he hecho, he aprendido sobre Arduino me pareció muy interesante, sinceramente me encantó ese tema fue lo que más me gustó, sobre robótica, esa fue mi inspiración para meterme. Mi nombre es Joan Elizabeth Márquez y estuve durante todos estos meses en el programa de Tecnoguer fue una linda experiencia ya que nosotros en nuestro instituto estudié en el INI, llevo un técnico en desarrollo de software lo importante aquí es porque en nuestra sección hay más varones que niñas pero aprendimos a que las niñas tenemos el potencial suficiente para poder estar en una carrera de facultad de ciencia y tecnología donde permitimos visualizarnos más allá de lo que un paradigma que tiene la sociedad sobre las mujeres La importancia que le da la universidad a esos programas es muy bonita se le agradece a la universidad y a la facultad de ciencia y tecnología por impulsar este proyecto social como es Tecnoguer Mi nombre es Bastio Abriela Flores Zelaya vengo del Instituto Nacional de Nueva Guadalupe Yo tenía pensado estudiar odontología porque estaba estudiando software pero como que me había dejado de gustar o no sé, porque quizás no tenía la motivación suficiente entonces cuando llegó la ingeniera y nos comenzó a hablar de todo lo relacionado a arduino, redes y todo eso o sea, como que volvieron a atrapar mi atención ya no va a ser odontología sino que va a ser ingeniería en sistemas jest no el que el que la la un le Gracias por ver el video.